Hasta la Fiscalía de San Antonio llegó la Gobernadora Provincial en compañía del Coordinador Regional del Senama y del Ceremide Desarrollo Social y Familia para reunirse con el Fiscal Jefe Osvaldo Sandón para entregarle nuevos antecedentes que tienen relación con el caso de abandono de la mujer de 81 años del Quisco que se encontraba solo en una bodega sobre un colchón con excremento. Fue el propio fiscal quien entregó más antecedentes sobre los avances que se han sostenido en estas últimas horas en este caso. En particular, el delito por el cual fue formalizado, porque el sujeto fue detenido, pasó control de detención el día de ayer fue formalizado por el delito del 403-TER, el cual si bien tiene una penalidad baja, que es este maltrato relevante respecto de una persona que requiere cuidado, el tribunal determinó que era tal el estado de abandono que efectivamente está en un peligro para la sociedad y se procede a la prisión preventiva del sujeto pedida por la Fiscalía. Por lo tanto, el sujeto actualmente está en prisión preventiva. Reunión que tenía dos aristas. La principal, el ver por medio del Tribunal de Familia qué pasará con esta mujer que hoy se encuentra con una vecina, mientras que el otro punto del encuentro fue conocer más antecedentes sobre la detención de su sobrino de 56 años. Fue el Ceremide Desarrollo Social y Familia Ricardo Figueroa quien habló sobre el estado de esta mujer de 81 años con dificultades mentales. Hoy día la adulta mayor necesita tener mejores condiciones de dignidad para poder desarrollarse como corresponde, tener garantías de salud, por lo tanto vamos a activar todas nuestras redes para poder establecer efectivamente los cuidados que esta adulta mayor merece. De hecho, también presentaremos al Tribunal de Familia la posibilidad de que sea primero debidamente protegida en términos de poder nivelar y de poder establecer las condiciones de salud que el adulto mayor necesita para posteriormente ser trasladada a algún establecimiento de larga estadía donde tenga las condiciones y garantías de los cuidados permanentes que necesita un adulto mayor en las condiciones que se encuentra y que lamentablemente hemos visto estos hechos que atentan gravemente contra su dignidad. Un caso de abandono que deja al descubierto una realidad que continúa pasando en nuestro país. Es por esta razón que el Coordinador General de Senama fue quien entregó mayor información sobre los datos para denunciar estos hechos, para que las autoridades tomen cartas en el asunto. Tenemos una línea directa que es hoy día el Fono Mayor, que es el 800-400-035 y además en nuestra página web también tienen todo un manual para los cuidados de adultos mayores. Con algún deterioro ya sea físico o cognitivo y que les va a permitir a las familias tener herramientas para poder generar los cuidados suficientes y saber a quién recurrir para que no lleguemos a estos casos extremos. Por el momento esta mujer se mantiene en la casa de una vecina a la espera de conocer la determinación del Tribunal de Familia donde la podrían derivar a un hogar o continuar, donde su vecina quien gentilmente siga el cuidado de ella.